la oración mueve el brazo de la omnipotencia divina bienvenidos al estudio de la carta a los romanos en esta ocasión vamos a leer romanos capítulo 1 versículo 9 donde el apóstol pablo dice testigo mes dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones pablo no sólo alaba a los romanos como vimos en nuestro programa anterior sino que también sabe orar por ellos pablo era un hombre de fe y lo encontramos expresamente cuando se dedica a la oración pero a la oración intercesora es por eso que la escritora elena g de juay en su libro palabras de vida dice que la oración mueve el brazo de la omnipotencia y esta misma escritora y otros autores siempre aluden a la experiencia de san agustín el personaje que había hablado en un programa anterior este personaje considerado como uno de los más grandes teólogos después del apóstol pablo fue un hombre que lo tuvo luchas él no era cristiano tuvo problemas personales que tenían que ver con la lujuria y la adicción sexual pero su conversión fue efectiva gracias a leer o al escuchar la lectura de un pasaje de romanos no obstante detrás de toda esta conversión se encontraba su madre su madre fue una devota cristiana que a lo largo de su vida le dolía ver a su hijo perdido y ella oró fervorosamente oró a tal grado de que pedía a dios para que su hijo se convirtiera la elena que la escritora lena g de juay ella declara hablando de la madre de san agustín que su profunda humillación su ferviente perseverancia y su fe incansable prevalecieron y el señor le concedió el deseo de su corazón hoy de la misma manera yo diría que dios está dispuesto a escuchar las peticiones de una madre de un padre que tienen un hijo descarriado un hijo que tal vez no quiere nada tal vez tú te preguntes pero pastor yo he tratado de darle todo para que mi hijo siga en el camino si estimado amigo es probable que lo hayas hecho pero a veces los hijos también toman decisiones y en sus decisiones a veces pueden equivocarse sin embargo padres de familia no dejen de orar por sus hijos dios obra en ellos no hace que se pierdan sino al contrario sensibiliza su corazón para que algún día no muy lejano ellos cedan a la influencia poderosa del espíritu santo la oración intercesero tiene poder agustín se veía realmente como lo que era un caso irremediable y atrapado por la sensualidad finalmente fue atrapado por el poder del espíritu santo dios honró las oraciones de su madre en sus altos en sus últimos años se convertiría junto a jesús y junto a san pablo en uno de los dirigentes más conocidos de la iglesia primitiva ahora la gran pregunta es realmente yo aplico la oración intercesora a mi vida la oración intercesora estimado oyente es importante por eso pablo recordaba en oración para los romanos constantemente él dice siempre hago mención de vosotros en mis oraciones la pregunta entonces es cuánto en cuanto a mí he practicado la oración intercesora quienes están en mi lista de oración mis hijos mis padres mi pastor mis vecinos mi iglesia mi gobierno estoy siguiendo el ejemplo de pablo jesús dijo que deberíamos orar aún hasta por los que nos persiguen la era de los milagros aún no ha concluido dios puede usar nuestras oraciones para cambiar el mundo la gran pregunta es se lo permitiremos no hay no hay niña 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 que lo permitiremos nunca Klein